El embajador de Colombia ante el Reino Unido reveló que la comunidad internacional está satisfecha con el proceso de restitución de tierras que se adelanta en Colombia. El funcionario dijo que en el mundo entero se aplaude el esfuerzo de entidades como la Superintendencia de Notariado y Registro comprometidas en este crucial proceso. No solo en Colombia perciben con buenos ojos el proceso que adelanta la Superintendencia de Notariado y Registro en el tema de restitución de tierras. La comunidad internacional aplaude el trabajo comprometido de quienes hoy luchan para que los campesinos colombianos hagan que sus parcelas florezcan de nuevo. Ha merecido el apoyo, el respaldo entusiasta, unánime de la comunidad internacional. Están muy gratamente sorprendidos por el alcance de estas iniciativas, por el impacto positivo que van a tener en la siembra de la paz y la prosperidad para todos en el país. Ese trabajo silencioso es apenas el inicio de la gran revolución de la prosperidad, que desde lejos se percibe como un fenómeno histórico, que partirá en dos la historia del campo colombiano si se asume como un trabajo a largo plazo, consolidado y fortalecido. El reto ahora es la ejecución, con el apoyo de la comunidad internacional, a convertir en realidad esas metas, a devolver esas tierras que fueron despojadas ilegalmente y por métodos violentos. Son cada vez más los gobiernos que respaldan la iniciativa estatal de devolverles la tierra a los campesinos, tarea en la que la superintendencia de notariado y registro está absolutamente comprometida, porque no hay nada como ver a un campesino sudoroso y feliz sacándole jugo a su tierra. ¡Gracias!